Ahora mi Raúl partida, cántale a tus paisanos con ganas Amárrele mi María Chimoya Que me falta clase para tus exigencias Que no te complace en nada mi apariencia Que no valgo nada que un cero a la izquierda es más importante Con todo respeto voy a aconsejarte Ábrete una cuenta y ahorra tus comentarios De verdad afecta estar oyendo a diario Que esto y que el otro, que pa' allá y pa' acá y que fue y que vino Agarra tus cosas y sigue tu camino Bájale unas cuantas rayitas a tu orgullo Brincos dieras porque fuera tuyo Este corazón que no sabe humillarse Aunque malherido cuando está caído Sabe levantarse No gastes saliva, ya no voy a escucharte Que Dios te bendiga y en serio por mi parte Fórrate en papel, adiós con un moñito De ella nunca vuelvas No te necesito, espero que lo entiendas Bájale unas cuantas rayitas a tu orgullo Brincos dieras porque fuera tuyo Este corazón que no sabe humillarse Aunque malherido cuando está caído Sabe levantarse